Bien amigos, estamos con Euli Baez. Euli, de nuevo a la selección. Háblanos sobre la sensación que se siente de representar nuevamente a la República Dominicana. Bueno, como siempre, cuando yo me siempre he puesto en la Francia Dominicana, la he visto con mucho orgullo, queriendo defender nuestro color y hacerlo lo mejor posible para mantener nuestro nombre en alto. ¿Un nuevo formato de la FIBA? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, primeramente, lo de la ventana creo que puede ser lo que pueda funcionar. Es algo que me ha llamado la atención, es que no han abierto el tema de la NBA y de la Euroliga, que son jugadores que no van a poder asistir a este tipo de campeonato. Y es algo que en realidad en lo general preocupa un poco. Yo sé que nosotros no somos un equipo súper afectado por eso, pero sí que nos hubiese gustado tener la oportunidad de que si nuestros mejores jugadores puedan entrar en la selección, pues porque tengan la oportunidad. Tú hablas de jugadores, ¿cómo has visto el grupo? Bueno, el grupo bien, lo que ha estado en los últimos años, jugadores pequeños, muy habilidosos. Y es algo en lo que nosotros vamos a intentar sacar el fruto. La preparación que hemos hecho, bueno, ha sido lo que se ha podido hacer en dos días de entreno que tenemos, tres. Y bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible en ese sentido. Prácticamente eres el jugador con más experiencia que ha vestido la franera de la selección. ¿Qué puedes manejar y tratar con algunos jugadores que no tienen esa experiencia vistiendo la República Dominicana? Bueno, a día de hoy lo que se está pidiendo es que todo el mundo dé su mayor esfuerzo. Que todo el mundo juegue al máximo que pueda, lo que pueda dar, porque somos un equipo de 12 jugadores donde creo que todos pueden aportar su granito de arena. Y lo que tenemos que intentar es conseguir eso, de jugar una intensidad alta, donde los jugadores puedan estar en la cancha cinco o seis minutos y que tengan que salir a descansar porque están dando el máximo de su capacidad. ¿Sabe Uli Vaz que va a recibir muchos minutos debajo del palo por el tema de la estatura que tiene la República Dominicana? No, porque como ya te dije, es algo que creo que tenemos que manejar de esa manera. Tenemos que salir a jugar lo máximo que podamos. Y cuando tú no te vienes en la cancha físicamente, salí, salí. No podemos pensar en jugar muchos minutos porque no hay grandes o por esto, por ninguna razón. La mentalidad tiene que ser de salir a jugar al 100% y, como ya te dije, jugar a los partidos como si fueran los dos últimos minutos. Al máximo, a toda velocidad y que, bueno, que tengan la confianza cada uno de que atrae un compañero que cuando él se canse y se salga, el compañero va a entrar y va a hacer lo mismo. Un mensaje a toda la afición de la República Dominicana. Como siempre, a que disfruten de su selección y nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Gracias, Uli. Estuvimos conversando con Uli Vaz para Pío Deportes.